Hablando de premios también, le comento que el día de hoy en punto de las 10 de la mañana se llevó a cabo la entrega del premio al mejor deportista municipal del año, siendo los galardonados en la rama femenil, la nadadora Kendra Keilin Silva Pérez en la rama varonil, el atleta José Antonio González Rodríguez. En dicho evento también se dieron a conocer a los personajes que por su trayectoria o dedicación al deporte ingresaron a la sala de la fama de nuestro municipio, siendo los homenajeados con este galardón, el profesor Ramos Saldaña Durán, el ingeniero Hugo Dantes Martínez García y el béisbolista La Toronja Reyes. En dicho evento se contó con la presencia del presidente municipal de Matamoros, Erick Silva Santos, la profesora Oralia, el director del deporte municipal, Víctor Manuel Olvera Medrano. Pues bien, enhorabuena para todos aquellos deportistas.